Un destino nos separa a nosotros dos Nos confunde, nos aleja En otro mundo estaré siempre a tu lado Pero ahora no puedo estar Cerca de ti, ayúdame a soñar yo podré Soy tu voz desde un planeta lejos de mi mano ¿A ti? ¿Dónde? Si no te interesa Ah, bueno, me gustaría hacer un pedido Por lo menos dime tu nombre Buscaré, entraré, yo por ti estaré Esta noche no paro de entregar A veces sabes cómo enamorarme Y de ti no me quiero despegar A veces sabes cómo molestarme Y pa' la calle te quiero mandar Es simple, leal Eso no camina Y el problema Es que nos fascina Lo nuestro es amor Con odio Te amo y también te odio Me matas de rabia Pero me curas con labia Te bloqueo Te desbloqueo Te bloqueo Te desbloqueo Te bloqueo Te desbloqueo Te bloqueo Te desbloqueo Te desbloqueo Te desbloqueo Te te bloqueo y tú también me bloqueas Baby, tú sabes que te quiero cuando sea Lo que pasa es que me prende cada vez que me peleas Y me harán ganar es besarte donde sea Ah, sí Yo te quiero así Aunque a veces peleamos te amo Yo te quiero junto a mí Ah, sí Apoj Ah, sí Basta No Basta